Hola, hola, estamos por aquí, por el río Pativilca, en el puente Bolívar. Estamos visitando, viendo, ahí recorriendo un poco de estos lugares, estos paisajes hermosos. Y vemos que el agua está bien clara, hay muchos que se bañan, agua dulce, también lavan las personas y realmente el agua está bien, bien clara. Para poder bañarse, lavar. Y esto es el puente, el puente Bolívar, aquí en Pativilca City. Pativilca, su río, el río Pativilca tiene bastante fama por el tema de los camarones, ya que aquí es un hábitat natural para los camarones. Entonces, Pativilca, hay muchos restaurantes también que tienen platos típicos a base de camarones. Entonces, estamos aquí en el río Pativilca, que está bien rico el agua. Da ganas de meterse, a darse un chapuzón, a bañarse. Bueno, más arriba hay otro puente. Bueno, ese es el nuevo puente de la carretera Panamericana Norte. También lavan, la pasita. Pativilca, si tiene. Esto es el puente de Pativilca, aquí en el río Pativilca. Visitando un poco este lugar es...